Noticiero El Vigilante Esta es la última noticia en Política Nacional. A continuación, la información. El juez Víctor Cruz ha resuelto ligar a proceso penal a los seis detenidos en el caso Toma de la USAC, botín político, imputándoles cargos de usurpación y depredación del patrimonio cultural. Sin embargo, les dictó falta de mérito por asociación ilícita y sedición, y les otorgó un arresto domiciliar. Tras una audiencia que comenzó en la tarde del viernes 24 y finalizó en la madrugada del día de hoy, el juez designó ligarlos a proceso tras escuchar los argumentos de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, dirigida por Saúl Sánchez. La excandidata diputada Marcela Blanco y el ahora licenciado en Física Aplicada Javier de León, el sindicalista Martín Macario y el catedrático Eduardo Velázquez Carrera, así como los decanos Alfredo Weber Aceituno y Rodolfo Chang Chiung, forman parte del grupo que fue ligado al proceso por este caso.